El senador de la República, Dr. Jorge Larrañaga, estuvo en Artigas este pasado lunes. Se encontró con correligionarios en la departamental del Partido Nacional y ratificó su aspiración de ganar las elecciones presidenciales en 2014. Recorriendo el país, otra vez en Artigas, en este departamento que yo siempre he sostenido, tiene que ser pilar para el desarrollo del país y que muchas veces, pese a llevar el nombre del mejor de todos los orientales, termina sumido en la postergación. Trabajando, llevando adelante también todo un proceso que nos va acercando a la instancia electoral interna del año que viene y el proceso electoral final de la elección nacional de octubre del año que viene, donde es sabido que en primera instancia tenemos que sortear lo que hace a la elección interna del Partido Nacional. El Partido Nacional tiene diversidad, tiene por tanto elección interna, elige su candidato en las urnas y es el que representará al partido con los otros candidatos de los otros partidos. Nuestro proyecto es un proyecto que se conoce, somos un hombre del interior del país que tenemos un compromiso muy grande con el desarrollo nacional, con el desarrollo de los pagos del interior como forma de desarrollar el Uruguay. Somos de Paisandú, conocemos lo que es la realidad del interior y queremos quebrar un centralismo político que siempre se ha dado en todos los gobiernos y que tampoco ha escapado a estas dos administraciones nacionales del Frente Amplio. Una cuestión importante, usted lo llamó aristócrata de la izquierda al doctor Tabaré Bajes en el país de ayer, si no me equivoco. ¿Por qué lo dijo? Bueno, porque creo que ha practicado un divisionalismo muy importante dentro de la política uruguaya, desde cuando fue presidente, ahora que pretende volver a ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Responde a una aristocracia de izquierda porque hay una aristocracia de la izquierda más de riñón forrado, que lamentablemente ha llevado adelante políticas profundamente equivocadas, que nos ha llevado también a nosotros a decir que hemos estado ante gobiernos del Frente Amplio renunciantes, renunciantes en materia de educación porque le dejaron la educación a los gremios, renunciantes en materia de salud porque han generado enormes problemas en el Sistema Nacional de Salud, renunciantes en materia de seguridad porque la desobediencia ha asignado hoy la relación entre los gobernantes y la delincuencia, y porque también han dejado renunciante a todo lo que significa la política económica del país en función de los vaivenes de la economía mundial, donde en materia internacional y de política internacional no han tenido una política de Estado en materia internacional.